¡Buenos días! ¡Buenos días! Cónica, buenos días, bienvenida, un gusto que estés por acá nuevamente, porque siempre que nos acompaña trae buenas noticias para todas aquellas personas que quieran estudiar un curso y que esto les sirva para poder, obviamente, mejorar su situación económica, emprender, en fin, grandes beneficios y objetivos. Hablanos, por favor. Muy buenos días, agradeciéndole, verdad, siempre la oportunidad que nos brindan de llegar hasta estos jóvenes, el futuro de Nicaragua. Nosotros venimos a ofrecer la oferta, verdad, de este 2022 para jóvenes con edades de 16 a 29 años. Los cursos que estamos ofreciendo actualmente son cursos de emprendimiento, cursos con los que ellos pueden fácilmente encontrar un empleo, un autoempleo, y ellos son el curso de corte de cabello y barbería, el curso de reparación y mantenimiento de motocicleta, los cursos de neogastronomía y el curso de operaciones de caja de banco, verdad. Nosotros actualmente tenemos alianza, verdad, con muchas empresas con las que nosotros podemos facilitarles a ellos pasantía y posteriormente un cargo dentro de las instituciones con las que tenemos nuestra alianza. Pues a mí me encanta lo que estás mencionando, estaba aquí leyendo un poquito el flyer y esto obviamente pues lo acabas de decir muy bien, son cursos que te van a ayudar o tener un emprendimiento o también el tener una opción laboral que puedas perfectamente aplicar desde la parte de reparación y mantenimiento de motocicleta, corte de cabello hasta la parte de caja en banco. Pero, ¿qué es neogastronomía? Coméntame eso, qué interesante, neogastronomía nicaragüense. Es todo lo que es cocina, cocina nacional, cocina internacional se les da a ellos, se les enseña lo que es la atención al cliente, verdad, el montaje de buffet y pues no solamente incluimos lo que es comida sino también postre y algunas bebidas, verdad. Oye, esto significa que esto le puede ayudar a aquellas personas que también ya tienen un negocio gastronómico, por ejemplo, una fritanga o unas personas que quieren emprender pues en algo de comida, que es mejor el tener este conocimiento que les puede ayudar dentro del ámbito familiar para poder obviamente enriquecer sus conocimientos y poderlo saber utilizar en este emprendimiento. De 16 a 29 años de edad es el rango que está de cualquiera de estos cursos. Los horarios de ellos específicamente, ¿estos son diarios, son sabatinos, son dominical? ¿Cómo son? Ahorita solamente venimos a ofrecer lo que es el turno sabatino, verdad. Los que duran medio tiempo es el curso de corte de cabello que es de 7 y media de la mañana a 12 del mediodía y el de motocicleta que es de 7 y media a 1 pm. ¿Cuánto más o menos es el tiempo, el curso? ¿Cuánto dilatan? Son cuatro los que nos estás presentando por acá, son sabatinos. ¿Esto cuánto tiempo es que van a estar llegando al centro para tener este conocimiento? Aproximadamente son cinco meses, pero son cinco meses en que el alumno lleva la práctica con la teoría. No es solamente que llegue nada más a la teoría, sino que aplicarle a su conocimiento, el saber hacer, verdad. Mencionaba que ustedes obviamente, y conocemos muy bien, tienen muy buenas relaciones con aquellas empresas u organizaciones en las cuales ustedes han tenido el gusto de poder estrellachar lazos y obviamente el poder darle oportunidad a los que salen de estos cursos a poder hacer una pasantía, al poder tener una oportunidad laboral, al poder aplicar. Y obviamente el que si se les abren las puertas, pues qué mejor que ya empiecen con este conocimiento adquirido dentro de una de las empresas amigas que ustedes tienen como centro. Pásanos cinco meses en las edades que tenemos por acá, cada una de las personas de 16 a 29 de edad. ¿Qué requisitos ustedes tienen que presentar? Porque obviamente si quieren se participen. ¿Y cuándo está esto ya aperturado? ¿Cuándo inician los cursos? Ok, las matrículas ya están abiertas, iniciaron la semana pasada, ¿verdad? Este requisito que tienen que presentar es que por lo menos tengan aprobado el tercer año, copia de cédula o partir de nacimiento y dos fotografías, tamaño de diploma, que son las que se les ponen, ¿verdad?, posterior a que han concluido el curso. Como decía, son turnos sabatinos, accesible para aquellos jóvenes, ¿verdad?, que están estudiando aún su secundaria y quieren ya entrar dentro del campo laboral o su emprendimiento. Hemos tenido, ahorita hicimos un pequeño proyecto, programa sobre las historias de éxito y logramos, ¿verdad?, encontrar 10 historias de éxito, pero que abarcan no solamente la parte técnica, sino también aquellas habilidades blandas que el Centro Juvenil Don Bosco trabaja con ellos. Me encanta, me encanta cuando hacen esta indagación de las historias de éxito de lo que ustedes han venido trabajando con todas las personas que han pasado por el centro. Y acabas de mencionar algo muy importante, y aquí también lo miraba en lo que es parte del slogan que ustedes presentan en el flyer. No solo es el hecho del conocimiento, es formar buenos cristianos, honrados ciudadanos, obviamente, con todos estos valores que hacen de que sean hombres y mujeres de bien. Y esta es la parte esencial, la parte que no se mira, la parte que no se capta, porque solo creen que es un conocimiento. Bueno, saben que le van, obviamente, dando esos buenos valores que te van formando para que sea ese hombre y mujer de bien y, obviamente, que puedas sacar adelante a tu familia y una sociedad. Ok, entonces, cinco meses para recapitular de 16, 29 años, nos decían las células de identidad, nos hablaban de tercer año aprobado de secundaria, dos fotos tamaño carnet, carnet, y, obviamente, pues, el estar disponible para poder acercarse los días de sábado. La matrícula ya está abierta, el costo de la matrícula, por favor, para que se pueda... Costo de matrícula, 10 dólares, y la mensualidad, 10 dólares, para los de primer ingreso. ¿Cuándo inician ya de lleno? Ahorita está el periodo de matrícula. ¿Cuándo inician los cursos? Así es, iniciamos clases el sábado 30 de julio. ¿De julio? Estamos hablando que tienen casi todo el mes, oíste, Federico, eso es bueno, casi todo el mes para que se puedan ir a inscribir. Es decir, ¿hay un cupo, a lo mejor dicho, hay una capacidad, hay un cupo de totalidad que se está dando por grupo, por si siguen, obviamente, con medidas por las circunstancias de bioseguridad que se tienen que dar a cabo, material? ¿Cuánto es el cupo, más o menos, que esperan para cada uno de los grupos? Para cada uno de los talleres, nosotros tenemos la capacidad de 25 estudiantes. Por eso es que nosotros venimos y les recordamos siempre, ¿verdad?, con tiempo, que se inscriban, porque la demanda, pues, bastante. Estos cursos son súper demandados, ¿verdad? Eso es muy importante, lo más pronto, entonces, usted tiene hasta el 30, pero no le estamos asegurando que el 30 haya cupo. Son 25 cupos por taller, entonces, si usted tiene la oportunidad todavía toda esta semana, mejor vaya allá, si es posible. Pero si está trabajando, pues, porque puede ser que esté trabajando en otras cosas, y usted quiere tener este conocimiento para poder ya ir cambiando de trabajo, pues, puede ir el sábado. Perfectamente. ¿Las matrículas están en guardia de oficina de lunes a viernes y sábado también? Sábados estamos atendiendo desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Ok, de 8 para que se puedan matricular, ¿verdad? Así es. Perfectamente. Ahora, algo tan importante también que ustedes llevan a cabo es el hecho de que el costo, esto incluye materiales, esto, ¿cómo es, por favor? O ya se les indica dentro del curso que, obviamente, tienen que comprar sus materiales para alguno de los tipos de talleres que dan. Ok, los talleres los tenemos equipados, ¿verdad? Pero en el caso de neogastronomía, esto, el maestro lo que hace, bueno, la mensualidad no incluye, ¿verdad?, el costo de los materiales, porque sabemos que son carísimos, ¿verdad? Pero sí existe una estrategia por parte de los docentes que ellos distribuyen, ¿verdad?, el producto que van a utilizar el día de la clase. Ah, qué bueno, qué bueno y qué importante saber eso. Entonces, también usted, le gente, no tiene excusas, no se preocupe porque ni el costo está súper accesible, en el tiempo está adecuado, son los fines de semana, es el sábado específicamente, algunos son de mediodía, como el preparación y mantenimiento de motocicleta y corta de cabello, que es de 7 a 1, 7.30 a 1, y los otros, pues, son un poquito más en el tiempo, hasta las 3.30 de la tarde, lo que es operación de Caja y Banco y Neogastronomía Nicaragüense, para que usted se vaya a inscribir a estos cursos que te ofrecen nuestros amigos del Centro Juvenil Don Bosco, en esta oferta de educación técnica que nos presentan esta mañana. Mi estimada Brónica, muchas gracias, ¿viste? A ustedes siempre por recibirnos. Y el que nos traiga esta buena noticia, porque sé que ustedes siempre vienen fomentando la educación, los buenos valores, y que nuestros amigos clientes tengan eso a su alcance, para poder salir adelante. Agradecemos a la licenciada Brónica Dávila, es parte del Centro Juvenil Don Bosco, que nos ha hablado sobre la oferta de educación técnica que presentan para este segundo semestre, en alguno de los cursos, que empiezan ya el 30 de julio, tiene todo este mes, pero vaya ya, porque el cupo se va rapidísimo. Nos vamos a una pausa, venimos con más del programa en este inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni ¡Gracias!